Durante la mañana de hoy el director de organización de la Tolda Roja en la entidad, Filiberto Martínez, catalogó de positivo los trabajos de vialidad realizados en la región a través de la fiesta del asfalto, así como la asignación de casas a más de 40 mil familias. Ir con el Poder Popular, con los alcaldes, con el pueblo en general, a aprobar la gestión del compañero Aristóbulo es realmente un acto de sensatez, es un acto de mucha victoria porque lo que demuestra que la gestión del compañero Aristóbulo en el estado de alzóatí es una gestión verdaderamente positiva. Nosotros queremos poder resaltar... Martínez extendió la invitación a los simpatizantes del partido de gobierno para que el día miércoles 30 de abril acompañen a la máxima autoridad regional en su memoria y cuenta ante el Consejo Legislativo. Por otra parte, señaló que ya quedaron constituidas las 598 VCH en toda la entidad. ...hace hasta el 20 del mes 7, mes julio. Sin embargo, nosotros, para tratar de tener un documento acabado antes de esa fecha, le hemos planteado a la VCH que para el día 30 del mes 6, del mes junio, tendríamos nosotros un documento sistematizando ese debate en cada una de las VCH. Trascendió que 20.000 trabajadores anzuateguenses se trasladarán a la ciudad de Caracas para participar en la actividad del 1 de mayo con el presidente Nicolás Maduro. Desde Barcelona, reporto para ustedes, María José Vargas, Anzuategui Noticias.